Ese momento confuso en el que te das cuenta que necesitas un buen polvo. Da igual si compacto o si suelto, pero vamos, estos brillos hay que mantenerlos bajo control. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma. Y lo más importante, este es mi café. Y esta es mi libretilla de los vídeos de YouTube y este es mi boli en el que he apuntado, en el que he apuntado, con el que he apuntado, un montón de ideas para daros el vídeo de hoy. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez eso de darle un pez a un hombre y comer a hoy, o enseñar a la pesca y no volver a pasar a hambre? Pues un poco en eso estáis pillados el vídeo de hoy. Muchas veces me preguntáis por una base de maquillaje que se ajuste a mi piel, o un corrector que tenga mi subtono, o una paleta de sombras que vaya con mi ojo, etc. etc, etc, etc. Así que lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es repasar una lista de 15, que como soy yo, por la ley mágica de alma no van a ser 15, consejos o trucos para comprar maquillaje. Probablemente conozcáis la mayoría, si no todas las cosas que voy a contaros en el vídeo de hoy, pero si sois principiantes o si podéis ampliar vuestra sabiduría con una de las ideas o dos de las ideas, me parece que ya es interesante lo suficiente para estar hoy aquí, en este vídeo, con un café y con muchas ganas de empezar con la lista, que me enrollo mucho. Primera cosa, lo primero que tienes que saber es qué tipo de piel tienes y sus necesidades. Yo creo que independientemente del tipo de producto cosmético que estés buscando, lo primero que tienes que pensar es en tu tipo de piel y en lo que necesitas. No va a ser lo mismo una crema hidratante o una base de maquillaje para una piel seca que para una que sea grasa. Que no significa que no puedes usar el maquillaje que queráis, pero esto nos da las directrices para saber con cuál vamos a tener que trabajar menos para conseguir un mejor resultado. Es decir, supongamos que tienes la piel seca y te gusta mucho una base de maquillaje que es mate. No significa que no puedes usarla, solo significa que tienes que preparar mejor la piel. Pero, si te da igual una base mate que una base con brillo o una base con efecto segunda piel, pues quizá prefieras tirarla por otra que por sí misma mantenga mala hidratación de tu piel a lo largo de la hora. Entonces, ¿cómo sé, amiga, el tipo de piel que tengo? Tengo dos vídeos que os voy a dejar en la caja de información. Uno que es para... creo que era para el tono y sus tonos. Sí, sí. Uno que era para saber tu tono y tu subtono y cómo elegir bases por internet. Y otra... es que no se llama base. Vale, sí, ya lo he encontrado. Bueno, cómo elegir tu base de maquillaje, tonos, subtonos, tipos de pieles, todo, todo y todo. Ese es el nombre del vídeo, pero voy a hacer un pequeño resumen por si no os apetece verlo entero. De todas formas, lo vais a tener ahí y está la información mucho más completa. Y también tengo otro en el que os hablo sobre la teoría del color. Hay muchas teorías del color, pero básicamente funcionan todas iguales. Entonces yo hice un vídeo también de eso, por si queréis echarle un vistazo, para saber cuáles son los tonos que mejor os quedan con vuestro subtono de piel, tono de ojo, etc. Estoy diciendo mucho etc en el vídeo de hoy. Os voy a contar un truco muy sencillo que normalmente suele venir perfecto para saber el tipo de piel que tenéis en una hora. Vosotros, vosotros os dais una ducha, salís, os secáis el cuerpo serrano y no os echáis nada en la cara. Y os vais y esperáis una hora. Si podéis un par de horas, pues mejor que mejor. Cuando haya pasado ese tiempo, volváis al cuarto de baño y miráis vuestra piel. Puede ser que la notéis tensa, que notéis tirante y la toquéis y esté muy seca, en cuyo caso vuestro tipo de piel será seco. Puede ser que la veáis llena de brillo y si la tocáis con un truco de papel higiénico, haya como una transferencia de grasita. En ese caso, tendréis la piel grasa o mixta. Y si no os pasa ninguna de las dos cosas, probablemente tengáis una piel normal. Y no quiero ser tu amiga, ¿vale? Porque me da mucha envidia. Este truco lo podéis aplicar a cualquier tipo de cosmético. Si conocéis vuestro tipo de piel, os va a resultar mucho más sencillo elegir una crema hidratante o un limpiador, una base de maquillaje, unos polvos para sellar con color o una prebase también para compensar lo que a vuestra piel le falta. Pues ya sea rellenar los poros, dar luminosidad, hidratación, matificar... De todas formas, ya os digo, eso lo tenéis en el vídeo de las bases de maquillaje. Al igual que el punto número 2, que es... Conoce tu maldito subtono. El subtono es terrible. Terrible sufrimiento. Yo durante muchísimo tiempo he pensado que era el subtono amarillo, a pesar de que me he pasado toda mi adolescencia usando joyas de plata, cosas plateadas. Que eso, por ejemplo, va más con las pieles rosadas. El caso es que hubo un momento en que a mí se me rompió la realidad y yo dije, pues sí que soy rosa. Y desde ese día, compro mucho mejor el maquillaje. Entonces, os recomiendo que conozcáis vuestro subtono de piel. Que pueda ser cálido, que tira más a tonos dorados, anaranjados... Y frío, que tira más a tonos rosados. Conocer el subtono de vuestra piel os va a ayudar mucho a eliminar casi casi la mitad de las bases de maquillaje de cualquier firma. Yo, por ejemplo, prácticamente nunca compro una base de maquillaje que se llame Honey, porque ya sé que va a ser doradita, caramel, cosas por el estilo que son bases pues muy cálidas. Y a lo mejor me tiro para otras que sean Shell, Beige, que son más rosaditas. Número 3, que me estoy enrollando mucho. Tienes que conocer tu clima, tu entorno. Tu clima y tu entorno no son las mismas cosas. Lo desarrollo. Tu clima es la temperatura, las condiciones ambientales que tienes en el lugar en el que vives. Yo, por ejemplo, vivo en Motril y aquí hay mucha humedad. Y la temperatura normalmente suele ser bastante alta, porque aquí hay clima tropical y eso es maravilloso. No será lo mismo que si vives en León, por ejemplo, en diciembre. ¡Qué frío! Yo que vivo en un clima tropical sé que voy a necesitar sellar mi rostro, porque simplemente con la humedad la piel ya se va a llenar de brillo. Y luego está el entorno, que es que no lo he completado. Yo quería decir entorno laboral, es decir, donde tú trabajas. Porque, claro, puedes estar trabajando en una oficina y controlar las condiciones ambientales, o sea, más o menos mantener una temperatura constante todo el año, o puede ser que trabajes en la calle y estés pasando de temperatura muy baja a muy alta, incluso en el mismo día. Por la mañana es muy temprano, mucho frío, por la tarde mucho calor, o que a lo mejor tu trabajo sea físico y entonces subes, transpires mucho. Todo eso os va a ayudar a saber, con lógica, porque al final estas cosas son un poco de lógica, hacia qué tipo de productos tenéis que lanzar. Hacia algo que sea más hidratante o nutritivo, si tenéis un clima muy muy frío y seco. A por algo que sea más mate o más matificante, si tenéis un clima húmedo. Y todo eso. Cuarto, yo creo que esto es probablemente, yo creo que el punto más importante de todo. Sí, es el punto más importante de todo y viene el número 4. Tu estilo. No hace, yo creo que no hace falta ni entrada desarrollar esto, porque lógicamente yo os recomiendo que compréis productos que se adecuen a vuestro estilo. No significa que tengáis que siempre ir maquillado igual, ni que no esté permitido comprarse algo fuera de lo normal. Simplemente es que no tengas, por ejemplo, 5 delineadores rosas con purpurina, si sabes que tú siempre usas un delineador marrón. Me lo invento. Y aunque no lo creáis, todos tenemos un estilo. Al final te llaman más la atención unos maquillajes o unas cuentas de influencers más que otras, o ves alguna foto en Instagram de algún look completo y dices, ¡Wow! Quiero hacérmelo o te causan rechazo. Entonces yo os invito a que si no tenéis claro vuestro estilo, que estoy segura de que la mayoría lo vais a tener, pero si no lo tenéis claro, que no pasa nada, os fijáis en qué cosas os gustan más y os gustan menos de los maquillajes, tanto en vosotros como en los demás. Y poco a poco vayáis estrechando el círculo y conozcáis mejor vuestro estilo, que por supuesto puede cambiar, porque yo antes era muy de base mate, 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 y ahora soy de base con muchísimo glow, y antes era de mucho, mucho, mucho colorete, y ahora soy de mucho, muchísimo colorete, ¿sabes? El número 5 está un poco enlazado con el anterior en el que os comentaba, que podríais ver, por ejemplo, contenido de gente cuyo estilo os gusta o con quienes os han sido identificadas. Entonces la idea es que busquéis algunas influencers que o bien ofrezcan un reflejo de vuestro propio estilo, o tipo de piel, o color de ojos, o alguien cuya opinión para vosotros sea sincera, sea de confianza. Y yo añadiría también que buscaseis personas con medida a la hora de hablar. Por ejemplo, yo que tengo la piel mixta, me pongo una base de maquillaje ultra grasienta, ultra luminosa, y es imposible que me quede bien. Lo que pasa es que yo soy consciente de que no es problema de la base, es que mi piel no va con ese tipo de base. Pero claro, si yo digo, esta base es una caquita, pues la gente que tenga la piel seca no va a llegar hasta ella, y puede ser algo determinante, total. Tres criterios para encontrar a una persona con la que os sintáis identificados. Lo primero más importante es que tengáis confianza en esa persona. La segunda, que os podáis relacionar o os veáis identificados con su estilo, su piel, su ojo, etc. Y traes para mí, y eso es como un puntillo aparte, que sea con medida y que sea una persona que explica las cosas y no las desecha automáticamente. Que explica el porqué de que funcionen, o que explica el porqué de que no funcionen. Número 6. Aquí ya vamos un poco más a saco. Hay productos que yo personalmente, si no me dedicase a esto, compraría de uno en uno. O como muchísimo, porque me encanta el maquillaje de dos en dos. Por ejemplo, máscaras de pestañas. No podéis tener abiertas 5, 6, 7, 10, 15, 20... Yo a lo mejor tengo más de eso abierta a la vez. Es un despilfarro, porque a los 3 meses, 6 meses, no creo que haya ninguna máscara que dure un año entero abierta. Ya no es solo que se pongan feas, es que se secan y no podéis usarla. Entonces, yo os recomiendo que uséis una y la gastéis, o dos, por ejemplo, si queréis tener una de algún color marrón y otra que sea negra, o una normal y otra waterproof, o una que tenga efecto voluminizador y otra que prolonga las pestañas. Lo que vosotros queráis. Pero nunca tendría más de dos. Ni máscara, ni base de maquillaje. Igual, tendría a lo mejor dos que tengan diferentes acabados. Y por la misma historia, pues los correctores. Principalmente los productos que son líquidos, que son los primeros que se ponen feos. Yo sería más comedida a la hora de comprarlos. Número 7. Identifica los básicos de tu tocador. Por ejemplo, para mí un básico es un labial nude. Pero para otra persona, a lo mejor no puede salir de su casa sin plantarse un rojazo a los labios. Pues mi básico sería el nude y el de esa persona sería el rojo. Quizás os hagáis un eyeliner muy marcado, quizás sean las pestañas postizas, quizás no uséis base y solo pongáis un poco de colorete y eso sea lo más importante. Y una vez que hayáis localizado lo que para vosotros es básico, dedicarle tiempo, dinero si os hace falta, aunque no es necesario gastar muchísimo dinero para tener una buena colección. Y en ese tipo de productos podéis ser un poquillo más relajados. Relajados a la hora de elegirlos. Pues si solo me maquillo los labios de rojo, pues tiene mucho más sentido que tenga tres tonos de rojo que si me maquillo solo los labios de nude y tengo cinco. Un poner. Consejos vendo que para mí no quiero. Yo, ¿es así eso? Tengo muchísimos maquillajes. Pero bueno, son los consejos que yo le daría a cualquier amiga mía a la que le guste el maquillaje pero que no quiera tener una colección desorbitada ni que se le pongan las cosas malas. Número 8. Formato, acabado y cobertura. Lo digo todo junto pero básicamente lo vais a entender rápido porque es una misma línea de pensamiento. Yo hace poco subí un vídeo de decluttering en el que sacaba las tres bases que tenía en formato stick. Solo tenía esas tres y las saqué las tres. Normalmente yo me hubiese quedado con una o con dos para poder hacer contenido. Imaginaros que hago un vídeo de me maquillo solo con productos en barras. Pues ahora tendría que comprarme una base de maquillaje para hacer eso. Pero son bases de maquillaje y se estropean, se ponen feas mucho antes que todo lo demás. Entonces dije, pausarla una vez al año se la doy a alguien que la use a diario o que la use todos los fines de semana. Entonces ese formato no es el que mejor funciona con mi tipo de piel. Y en líneas generales lo evito. El acabado, pues si os gustan los acabados luminosos no vayáis a ir por bases mates. Si os gustan los acabados mates no vayáis a coger una que sea excesivamente clink, bombilla. Luminosa. Y por último la cobertura, pues igual si sois personas que llevan una cobertura ultra ligera o directamente no llevar bases de maquillaje pues no vayáis a ir a buscar una full cover que os ponga la cara como un lienzo en blanco. Número 9. Este a mí por ejemplo me ha servido un montón y nunca lo he escuchado a nadie decir ese truco. Así que quizás este sea uno de los que más os sirva si no es algo que hacéis ya. Y es que yo cuando voy a comprar una base de maquillaje y sé que no me voy a poder llevar una muestra ni que me puedo probar el maquillaje aquí o lo que sea lo que hago es llevarme una base de maquillaje de referencia. Una que en ese momento tenga en mi colección que sea exactamente mi tono. Y entonces me la llevo a la tienda si me permiten hacer swatches comparo la base de maquillaje mía la que tiene el tono bueno con ese tono y da igual que lo hagáis en el dorso de la mano ya sabéis que aquí no os podéis probar bases de maquillaje porque mirad esto 16 tonos de diferencia. Entonces al llevaros vuestra base en la que os va perfecta os quitáis muchísimas dudas. Tanto en el tono en lo oscuro lo claro que es como en el subtono si es más rosado o es más amarillo. Y esto por supuesto lo podéis usar para cualquier producto correctores, bronceadores si tenéis yo que sé sombra suelta y estáis dudando de si una sombra se parece mucho a otra que tenéis pues comparadla sin problema. Número 10 Esta por ejemplo yo no puedo hacerla. Está aquí pero lo que es no puedo hacerla. Y es llevar un inventario. Yo tengo amigas cuyos neceseres bueno ya no porque les doy muchas cosas pero cuyos neceseres en un comienzo eran una cosa así y ahí lo llevaban todo brocha incluida. Entonces así es fácil tener claro qué producto de maquillaje tienes pero supongamos que en vez de una bolsita así tienes 8 bolsitas un boné. Entonces tienes 8 bases de maquillaje 8 correctores 8 bronceadores 8... Y no sabes exactamente qué tienes o qué te falta porque a lo mejor tienes muchas ganas de darte un capricho porque te encanta el maquillaje y te compras un colorete con susto no morado resulta que tienes 2. Entonces tener un inventario de vuestro maquillaje os va a ayudar mucho a no solapar cosas y a ser conscientes de realmente cuánta cantidad de maquillaje tenemos porque normalmente suele ser mucho. Hablo por mí. Número 11 y ahí yo me lo apliqué con las bases en stick y es ser realista. Por ejemplo en mi caso las bases en stick me cuesta mucho utilizarla. Es raro que yo me enamore de una sombra suelta especialmente si es mate. Normalmente en mi día a día no suelo usar piedrecitas de estas entonces de esos productos o bien no voy a tener o bien voy a tener lo justo poquita cantidad para un manto especial en los que me petezca ponerme piedrecitas o hacerme un eyeliner con una sombra líquida duocromo lo que sea. Entonces ser realista y encontrar qué productos de maquillaje para vosotros son imprescindibles y qué otros pues no usáis y por consiguiente podéis o no tener ningún producto o tener uno y estás cubierto. El número 12 es saber qué colores te favorecen. Esto es una cosa qué colores te favorecen. Ponte lo que te dé la gana porque por ejemplo a mí el azul no es un color que me favorezca mucho yo llevo la línea de pestaña en azul y otro día me hago un look en azul es maquillaje y se quita o sea no es una cosa que tú digas voy a tatuarme una mariposa azul aquí no es una cosa que te pones un día juegas te lo pasas bien y luego te lo quitas pero claro si sabes que no es el tono que más te favorece o el que más te gusta lo lógico es que tengas uno un tono azul dos tonos azules o ninguno la idea es encontrar esos que van mejor con tu tono de piel o con tu ojo el subtono de tu piel y aparte de encontrar los que más te favorecen encontrar los que más te gustan ponte lo que te gusta esto por supuesto se aplica a todo yo por ejemplo nunca jamás en la vida tendría una carpeta de colores neón porque me pone a tacar histérica pero por ejemplo me podéis ver perfectamente con el lagrimal en amarillo amarillo pollo el amarillo de mi paleta que es como no tiene que gustarnos lo mismo para vestir para maquillarnos para decorar número 13 yo esto es algo que hacían mucho antes y la verdad es que sigo haciéndolo y es tener un presupuesto el que tú quieras o el que tú te puedas permitir o el que tú te quieras gastar pero un presupuesto mensual para no volvernos locos porque muchas veces que empezamos a comprar o nos damos cuenta ay que guay esto al acepta esto al carro aún no si luego le pongo el código de descuento y se me queda en la mitad y cuando te quieras dar cuenta te has gastado mucho dinerito más del que realmente estaba asignado para ese mes mucho más estricta a la hora de comprar no va a comprar tan a lo loco no va a hacer tantas compras compulsivas porque va a estar mucho más centrada en esos productos que para que son importantes en los que quieres gastar dinero da igual si son locos o si son de alta gana yo por ejemplo normalmente cuando vaya al Black Friday ahorro los meses anteriores por ejemplo me lo invento imaginaos que todos los meses me gasto 100 euros en maquillaje pues sabiendo que viene el Black Friday por ahí pues mi presupuesto lo paso a 75 y ahorro 25 para gastarme al Black Friday al final me gasto el mismo dinero pero lo invierto en un momento en el que sé que voy a conseguir más productos por el mismo dinero otra cosa que es para mí esencial decirlo en este vídeo es las marcas no son infalibles no existe una marca que tenga todos los productos que te encanten o sea es imposible por ejemplo a mí me encanta la tita charlos tilburys y la tita cablota pero hay productos que a mí no me favorecen no me sientan bien o directamente que no me gustan como el iluminador que saquen el de gluten entonces sí que es verdad que tengo tendencia a mirar más esa marca porque en líneas generales me ha funcionado mejor que yo que sé house laboratories que no me he comprado más porque no me ha llamado la atención pero hay que ser conscientes de que porque sea el lanzamiento de esa marca no lo necesitas o sea estudia todas las marcas mira el mercado está muy guay comprar y buscar por internet y comprar las cosas que más te gustan y te emocionan y esperar que llegue el paquete o abrir la bolsa en tu casa el número 15 que teóricamente sería el último yo recomendaría que compréis productos que sean multifunción por ejemplo un stick que por una cara es bronceador y por otra cara es iluminador y un solo producto os cubre dos necesidades o una paleta de rostro si encontráis alguna que tenga todos los tonos o que todos los tonos se adicuen a vuestro tipo de piel o por ejemplo un lápiz que tiene dos puntas y una es marrón y la otra es cremita un labial que venga con una parte que sea gloss y otra tenga color y puedas combinarlo esto realmente lo que hace es que primero no gastemos menos porque lógicamente el producto aunque sea un poco más caro que el producto individual por ejemplo el dúo de bronceador e iluminador te cueste más caro que el bronceador o iluminador pero te llevan los dos productos a la vez aunque venga un poquito menos de cantidad de cada uno normalmente suelen durar mucho tiempo y así con menos presupuesto llegamos a más y ocupamos menos espacio y me he dejado para el 16 un consejo que me parece muy guay para todos los que habéis aguantado hasta llegar aquí en el vídeo que si habéis llegado hasta aquí poned en los comentarios algo como 16 16 que sea como 16 el número 16 es que existe una página guay que se llama Findation os la voy a dejar de todas formas en el link abajo en la que podéis poner vuestras bases de maquillaje en las que os quedan perfectamente y luego seleccionar una marca o sea otra marca y otro tipo de base y que os diga el tono que os correspondería por ejemplo yo que sé la infalible fresh wear yo uso el tono 160N marca L'Oreal base de maquillaje infalible tono 160N que es el mío el perfecto y entonces aquí en la te sale un menú desplegado en el que puedas elegir otra marca pues yo que sé Dior no compro una base de Dior pero bueno Dior luego seleccionas el tipo de base que quieras de Dior si es que tiene más de una no estoy informada y automáticamente la página te dice cuál sería tu tono más parecido al que has metido de L'Oreal yo pienso una cosa funciona muchas veces no están todas las bases del mundo porque lógicamente hay bases que salen que están un mes y luego dejan de existir o dos meses y dejan de existir pero a mí me parece que están muy bien por lo menos como orientación yo se os voy a pedir que en los comentarios aparte de dejar el 16 si habéis llegado hasta aquí pongáis vosotros el número 17 algún consejo que usáis que me sirva tanto a mí como a los demás que estamos por aquí para aprender a comprar o a no comprar ya me entendéis que sirva para hacer compras más ameditadas más inteligentes o mejores sin más y ya me voy a caer es que se ha hecho el largo vídeo podía haberlo hecho el 20 pero es muy largo así que si has llegado hasta aquí no olvides dejar tu me gusta suscríbete si no lo has hecho todavía activa la campanita y nos vemos dentro de muy poquito con un café hasta entonces un besazo enorme chao qué chiste más malo pero es verdad que va haciendo falta ya a empolvarlo claro si yo esto lo hubiese numerado desde el principio sabría exactamente por dónde voy pero entretente y ordenalo antes de seguir niña es un avance guay a la hora de comprar maquillaje sobre todo por internet o comprar maquillaje ahora todo me suena sexual matificarnos así menos mate café las tazas de Prima con tricromi con tricromi está muy alta la cámara y yo estoy así empolletada o como se diga para estar más alta y me voy a partir la espalda la libertad yo es que no pero son bases de maquillaje y se estropean y se gastan y todo no se gastan porque no la uso tu clima evidentemente es tu clima otro trago al café ni basta es tanta compra compulsiva impulsiva, compulsiva, compulsiva no me quiero levantar mira que la silla está incómoda pero no me quiero levantar, tengo un perezoso